En los clubes de barrio tenemos mamás y papás héroes que dejan familia, amigos y muchas veces obligaciones y hasta trabajo para ocuparse de los propios y de los hijos de otro, para de alguna manera contribuir y colaborar a que ese compartir, ese aprender reglas, que se aprende en cada una de las actividades que se llevan adelante en los clubes se pueda llevar adelante. 8.000 clubes de toda la Argentina que no van a pagar la tarifa diferenciada, que van a pagar la tarifa subsidiada en un esfuerzo de casi 1.000 millones de pesos que a partir de la decisión del Presidente pone el Estado Nacional para acompañar a los clubes. Y queremos que el trámite sea simple, sabemos que esos héroes, papás y mamás, no son contadores o abogados. Por eso en la aplicación que tenemos para todas las tareas de gobierno, en el link de clubes de barrio van a presentar la personería y la Secretaría de Energía va a estar automáticamente habilitándolos para estar eliminados del sistema de segmentación. ¡Gracias!